buenos días bueno pues hoy vamos a hacer otra cosilla como siempre hoy vamos a ver si esos platines vamos a estos platines se los puche pero la paloma no lo tiene mucho maíz yo claro eso será poquito a poco animales se extrañan de velo y apenas se paran na 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 pero bueno ya se paran bueno hoy voy a soltar a los blancos estos vamos a soltar los blanquillos a los dos cruzones veleños y ya cruzado ya y el zarandalín a este vamos a soltar ya este ya que estamos aquí el zarandalín este es cruzado de almendra lejos también lleva de balea llevábamos un encebollado ya bueno vamos a ver cosas de venga león vamos ahí va como un rastro bueno vamos a soltar vamos a soltar ahora este blanquillo mismo esto era hermano tenido serían los dos machillos ahí va como rastores es que yo no sé lo que pasa pero siempre siempre que salen dos dos machos o dos hembras de la misma de la misma postura vamos de hermano de nido siempre salen por lo menos uno sale bueno a veces los dos pero por lo menos uno sale siempre bueno vamos a ver cómo sale hoy venga ahí va mira como un rastro ahí va como una bala hasta incluso los zuritos mira los zuritos tenía yo cuando yo tenía zuritos y me salieron dos palomillas dos palomillas bueno pues con cada una pillé un macho cada una pillé un macho de estos buchones eran buenísimas las zuritas aquellas por eso digo que hasta los duritos son bueno mira lo iba a los tres va otro palomo aleto también mira qué bonito es vamos más bonito que los míos es más buchoncete y vamos es más bonito que los míos la verdad vamos no se puede engañar a nadie es más bonito pues más bonito y punto mira lo iba que no se apreciará con el móvil no pero que mira los palomos precios es un palomo azul aleto bonito bonito mira a mí a mentalejillo hay muligericos de buchi son los tres muligeros y palomos que vuelan de verdad palomos que vuelan vamos a ver como digo siempre lo primero que tienen que hacer volar y después ya ya se irá viendo ya irán trabajando y ya se va vamos a ver va reuniendo las condiciones que yo quiero y si no se reúnen pues va a la calle y fuera ya digo que no es que yo lo que yo saque sean maquinarias ni mucho menos vayamos a decir hubo este hombre que quiere no 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 ni mucho menos yo no es que sean maquinarias ahora tienen que reunir tienen que reunir pues las condiciones que yo quiero mira a la pequeña lea también ahora haciendo feria que tienen que reunir las condiciones que yo quiero los palomos tienen que tienen que volar tienen que dar buen cajón míralo ahí va ahí va tienen que dar buen cajón y tienen que funcionar tienen que trabajar tienen que hacerme disfrutar a mí eso está clarísimo yo no estoy pidiendo vamos a ver una cosa de del otro mundo ni nada de eso no y luego vamos a ver que yo que los tengo de verdad no es porque lo diga pero está muy muy seleccionado muy seleccionado porque el palomo que no en el momento que yo vea que no funciona por algo va a la calle yo no me entretengo mucho además es que no es como digo paciencia cero no hay paciencia ninguna aquí en la casa en el momento que yo vea que el palomo por algún motivo no va bien algo que hace que no me camela que no me gusta mucho al palomo afuera y ya está el palomo ese vallo que yo tenía es indense con clase se lo di a un vecino de allí del cortillo y bueno se lo regalé porque palomo no volaba tanto los otros míos volaba 20.000 veces más el palomo se quedaba a plantarlo alto el tejado y por eso se lo di con la gara que yo tenía de sacar uno que solamente tengo dos de eso y más vallos es la pluma que me encanta pero que allí lo tiene ya volando ya lo he hecho volar estuve yo allí y estuve con el muchacho y el palomo está volando tiene otros tres que yo le di este año y los otros tres vuelan de la marinera y el palomo está leyendo en lo alto del tejado aquí estaba leyendo pero aquí está lo mismo así que es lo que digo vamos a ver qué pasa de todas maneras no pero que cuando un bicho sale de aquí de mi casa no se pensáis que va a ser un mira que precioso va blanquillo no se pensáis que va a ser un fuera serie ni mucho menos ni mucho menos hombre porque llevo ya mucho tiempo y cuando yo he hecho un bicho fuera porque porque no va no va la cosa muy bien míralo ya llevan un ratillo volando mira palomo voladores voladores ahí van los tres pues ya está es lo que yo digo que yo vamos a ver yo tengo bastantes palomos vuelo de de cuatro ahí llega uno y vuelo de vamos a ver hoy es fácil que se den leña no porque ahora vamos llevan ya días que no han volado y claro pero bueno estos tres los vamos siempre a soltar los tres juntos a no ser que alguno por lo que sea haya que quitarlos ahora mismo pues va la cosa medio medio van a volar los tres juntos y ya está que es como yo digo siempre los yo tengo bastante tengo muchos palomos yo lo sé que tengo más de la cuenta tengo tengo más de la cuenta los vuelo así en grupo a ver los vuelo en grupo pero que que no porque se vuelan en grupo vamos a ver que se piense uno que no haya selección o que no eso es que era arrancando blanco que selección hay tela selección hay muchísima porque el momento que yo ya digo en el momento que le veo lo más mínimo va a ver palomo la calle no porque dice uno que yo no los tengo aquí por volar vamos a volar por volar ni mucho menos que yo si un palomo no vuela no digo me voy a quedar con ese palomo a ver luego por lo menos que bonito es y o hay hijo de fulano este hoy que bonito y yo no lo voy a tener aquí por por gusto el palomo es malo es malo y va a la calle directamente ya puede ser hijo del mejor calle en el mundo así que que nada bueno vamos a ver esto le echamos un vistacillo y ya lo dejamos este crucello en chato mira lo iba a lotar ahí va el crucello en chato que ya le voy a echarle la hembra a la mejor hoy para que le eche la hembrilla ya y vamos a ver si conseguimos sacarle a la mejor una posturilla o lo que sea le meteré huevos de otro y adaptar una hembra ya a lo alto de aquí a lo alto el cajón ese luego seguidamente adaptaremos la hembra azul y luego adaptaremos la valla que está allí en el cortijo y está a punto bien ya ha arrancado otro otra vez has visto esto y van todos arrancando otra vez pues es que se menea esto es un no para no porque ahora estén recién sueltos ni mucho menos es que es un no para estos palomos vuelan cantidad vuelan muchísimo por ahora ya digo en el momento que eso vamos a ir adaptándola al cajón y vamos a ver si si como van si funciona o no funcionan las palomillas está por lo menos nos vamos a distraer con ellas vamos a ver vamos a intentar lo que no vale o las palomas no se pegan con ellas pues se quitan y ya está que no la vamos a tener este verano la vamos a tener volando a las tres a la zarandalina la azul y la valla así que nada bueno vamos a ver y va a ir para adentro ya ha llegado este este palomo es precioso esto es que es bonito mira ya vienen los dos hermanos ahí se han parado a todos los altos cajones toma un cheque el palomillo mira ha arrancado otro blanco el visto es que no paran a los palomas no paran vamos a ver si se regota a subirse ahí en los altos platines y todo el rollo y está la cosa más boniquillo vamos a ver que salga blanco hay uno volando venga león vamos ya dirá pero bueno para que me chifle y me chifla este palomillo es cruzado en el mentalejo lleva de balear y lleva gineche con clase también lleva un encebolla bueno el palomo vamos a ver cómo sale si funciona o no funciona hay que quitarlo lo seguimos y ya está ya veremos a ver qué pasa el blanquillo ahí en lo alto el chato estuvo ya volando lo he encerrado ahora ahora hace un momento porque ahora ya cuando le eche la hembra y todo eso va a estar volando la mejor menos que el otro entonces pues va a estar bueno lo he dejado volando un par de días pero bueno que vamos a ver que no quiere decir tampoco porque tenga la hembra que lo voy a estar enterrado ni mucho menos en una vez que la hembra ya salta hasta ahí con él pues afuera pues ya lo saltaremos con los millos también bueno voy a coger y mira la esto está oscurrilla vamos a ver lo que se ve pero bueno que vea lo que nos podamos ver ya está los animales que hay que estar mirando esta palomillo está para poner tiene el huevo quizás medio atrancadillo la negra esta aquí me he borrado que tiene esos dos huevos que me los voy a llevar cortillos tengo ya hay una una nodriza preparada que está también con dos huevos y o sea que ya en el momento que yo vaya que será pasado mañana seguramente pues me llevo los huevos estos y se los echamos a la otra y fuera y ya le he hecho la hembra al palomo este a ese al chato de hecho la hembra esta esta hembria y los voy a dejar a estos que pongan otra vez el borrado y la valenciana la cruzada valenciana en el momento que cojan y que pongan otra vez le quito los huevos y se los va a criar si no pasará los cría esta y ya parto borrado y este palomillo el azulillo ese que tengo este palomillo me gusta la cosa me entra lejos y se le había metido una pluma en el ganate la boca la tenía medio seca y el otro día dice un sorda esos cortos e incluso en el sol me quedo mirando pero bueno es que estaba un poquillo hincha y yo el otro día la barbilla y todo y es que tenía una pluma que le llenaba vamos por ganate entero le echaba ahí antiflamatorio le echaba una cosilla vamos a ver si no le pasará nada no creo que le vaya a pasar palomo está vivaracho como el sol o no pero claro eso sí vamos a ver que está que no come bien y está hincha y un poco por debajo la parte baja del pico y por dar reo pero bueno que no creo que vaya a pasar ésta es de los más bonitos que yo tengo este palomo estoy yo con él pero claro si ha de pasarle algo seguramente le va a pasar más bonito eso está claro al palomo feo ese no le pasa la mayoría de las veces le pasa lo bueno alguno tiene puesto los anillos a lo demás no le no vamos nada de nada bueno pues ya está vamos a dejarlo y ya está y el próximo día para otra cosilla hoy dejamos a estos blancos que vuelen mira que por cierto están volando por cierto están volando por ahí aquí no hay ninguno aquí ahora mismo lo dejamos que vuelen y el próximo día pues lo haremos ya mañana cuando yo venga mira ya pasaba el zarandalí ahora mismo en el momento que yo venga por los cambios y soltamos otro y haremos otra cosilla de otro ya ver a mover vamos que palomillo que no lo falte como yo digo y la gente joven que vean por lo menos animales y a ver si se va hombre porque esto como digo muchas veces por hobby pero un hobby que no le hace daño a nadie ni mucho menos y dice uno que vale dinero el pie hecho que otro pero comparado con otras cosas no vale nada mira lo digo a los tres comparado con otras cosas eso no esto no vale nada así que una cosa que cualquiera casi se lo puede permitir pero claro le tiene que gustar eso está clarísimo pero bueno así por lo menos vemos animalillo y nos distraemos y ya está bueno pues nada venga muchísimas gracias venga ya mañana de otra cosa muchas gracias